¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer que sea justo, el DM lo debería aplicar para los personajes. Y suena divertido cuando tu enemigo puede sacar un 1 en una tirada de salvación y decís, oh no, sufrió, qué sé yo, en vez de 25 o 50 daño eléctrico. Ahora, si se lo aplicás a ellos y se lo aplicás a tus aliados y en el momento que alguien saque un 1 en una tirada de bola de fuego, suena peligroso. Pero no, según las reglas no, pero está interesante para analizar como reglas de casera. Como jugar así, bien hardcore. Una duda, ¿se puede lanzar un hechizo de reacción de ataque por un hechizo de reacción de otro jugador o enemigo? Me confundo un poco la pregunta. Si vos podés lanzar un hechizo de reacción tuyo... Los hechizos de reacción tienen... La idea es que se activan cuando sucede algo. Por ejemplo, el hechizo, ahí me lo sé en inglés, es del Warlock, del brujo, que es el Hellish Rebuke, que dice que cuando te pegan, vos podés devolver daño con magia. Entonces, se va a activar cuando vos recibas el ataque. Si alguien te ataca y vos tenés un hechizo para reaccionar a eso, se activa. Ahora, si te tiene un hechizo y tu hechizo reacciona a eso, también se activa. Así que, si es así, espero responder a la pregunta. Pregunta para el Master de Agustín Acosta. En D&D, la transformación del druida en forma animal, cuando se transforma, obtiene vida igual a la criatura. Por ejemplo, un lobo. Cuando se muere ese lobo, ¿el daño sobrante va al PJ? Si el druida se transforma en un lobo, y el lobo muere, muere el druida. No... Es lo que yo entiendo, digamos, por qué. Cuando se transforma, obtiene vida igual a la criatura. Claro, es así. Vos asumís esa forma, y no importa qué animal seas, vas a ir siendo tu druida. Y si se muere, se muere. Ahí llega. Estefano Argento. Muy buenas de M. Tengo tres preguntas para hacerle. Bien. Primero quiero saber cómo funcionan los golpes desarmados, porque he leído y tengo entendido que son uno más la fuerza. Hago esta pregunta sobre todo porque un amigo nos había dicho que los golpes desarmados son dados iguales a la clase principal, en mi caso es el guerrero. Y esto nos dio como resultado que una vez casi mato a un gnomo de una piña en la cara sin querer. Y saqué un 10 en el... Claro, no. El único personaje que... Bueno, hay algunas razas que te mejoran el golpe desarmado, pero el monje es el que tiene... El monje es el único que tiene daño real con las manos. Todos los demás tienen la capacidad de hacer un golpe desarmado, pero no es con el dado de la vida, porque si no el barro lo pega un D-12. De todas maneras es uno más el bonificador de fuerzas. Eso es correcto. Segunda pregunta. Si tengo estilo de combate, combate con armas grandes, y el D-12 es combatiente con dos armas. ¿Se aplica el beneficio del estilo de combate si uso una mandoble en cada mano? Bien. Una mandoble en cada mano es difícil. Porque... Vamos a leer la regla de combate con dos armas. Para estar seguro, pero... Porque vos querés llevar una espada gigante en cada mano e ir corriendo hacia los enemigos. Suena re peligroso. La realidad es que... Vos no podés llevar una super espada en cada mano, ni un super martillo, ni un super mazo. Lo que hace el combate con armas grandes, se diga... Es... 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 Rerolear el daño. Nada más. En el caso de que vos logres ir corriendo con dos espadas gigantes... Serían ligeras... Serían ligeras... Serían la misma espada... Y si... Y si las armas... Tienen la categoría que requiere la dote, en este caso... Arma... Gran arma... Debería aplicar la regla. O sea, YouTube. ¿Un droida puede cambiar su forma animal estando batido? ¿Un bárbaro puede usar furia estando batido? Pero... La respuesta rápida es no a ninguna de las dos. Porque... Estando tirado... No podrías hacer nada más que esperar que te salven. La idea sería que vos no podés tomar conscientemente ninguna acción. Freilandes. Buenas DM. ¿Hay algún círculo droida que se transforme en insecto? No, pero debería. Me gusta lo que estás pensando. Lo que sí está el círculo de las esporas que... Como que... Tenés hongos... Sos como un droida de la podredumbre... Y tenés un aura de esporas que te gira y te protege y lástima a los otros. Ese está bueno. Ese droida de las esporas salió en Ravnica, si no me equivoco. Mateo M. Si un mediano es un guerrero montado, se sube a los hombros de un bárbaro. ¿Contaría como con Mateo montado? No. No, lamentablemente no, pero sería buena idea. Lo que sí podrían hacer es agarrar un lobo... Un canguro... Algo por el estilo. Tal vez algún animal que tenga patas grandes, un bollillo y salte mucho, puede servir como montado. Double-sided. ¿Ya está mal subir el máximo monje la fuerza? No, para nada. Vos podés hacerlo como quieras. Si te gusta por fuerza, dale por fuerza. Es un monje musculoso que va para adelante pegando piña. Si te gusta más el clásico por estrés, también está bien. Psicólogo Carlos Gutiérrez. Maestro, se me ocurrió algo muy raro. ¿Cómo haría usted todas las razas híbridas? Semi-enano, semi-harry, semi-ñobo. Me imagino que más no se sentirían atraídos por todas esas razas si no solo elfos y orcos. ¿Cómo armaría los rasgos raciales? Siempre para mí fue un conflicto esto del semi-elfo, semi-orco, el semi-lo que sea. La verdad que lo ideal sería agarrar el semi-elfo como base, porque es directamente la unión de dos razas así que ya están como para elegir el juego. Y de ahí tratar de armar rasgos similares para las otras mezclas. Había un manual de Day 3.5 que hablaba sobre toda esta parte. Era un manual medio oscuro, perdido, si lo encuentran suerte. Que hablaba sobre las diferentes combinaciones. De las diferentes razas. Yo ni me acuerdo qué tenía. ¿El Draconomicon que tengo 3.5 me sirve para quinta? Sí. Tenés que traducirlo bien. En los manuales están la forma de traducirlo en quinta, si no me equivoco, tienen más vida. Pero te sirve. Ahora, para las personas que no conocen el Draconomicon de 3.5, es un manual que es todo sobre dragones y está buenísimo. No está bueno, está buenísimo. Tenés dos diez dragones principales y tenés incluso anatomía, las guaridas, tenés las crías, tenés un montón de otros dragones, un par de clases que hacen cosas con dragones. A mí me gustó mucho ese manual. Los dibujos están geniales porque tenés tipo huesos de dragón, como Wayland, eso está genial. Se los recomiendo. Andrés Rick. ¿Cuál es la manera correcta de protejar a una dama en quinta edición? En quinta edición se eliminaron las tiradas de persuas de seducción por una cuestión de que no le sumaban absolutamente nada al juego, ya que esa interacción social es un poco más complicada. Y dejarla en los dados genera más situaciones de incomodidad que otra cosa. Así que lo que les recomiendo es, si van a rolear esta parte, roleenla, abrenla y el DM debería estar lo suficientemente dispuesto como para entender cuándo alguno hace un avance y ver cómo reaccionaría su NPC. Se pueden hacer una suerte de tiradas para ver si le cae mejor o no, podría usarse persuasión. Pero la verdad que tirar un dado y ver que sale es medio ridículo en esa situación. Así que la mejor manera es roleando. Notzak Bell. ¿Podrías explicar acción astuta del ladrón? Dice que puede hacer una prueba de destreza para desactivar una trampa, pero también para usar objetos. ¿Cómo aplicaría eso? ¿La CD le inventa el DM o son separadas? La idea es que las dificultades de las trampas el DM las debería tener. Si el ladrón quiere usar su acción bonus en su turno para desactivar una trampa, el DM debería tener la dificultad de la trampa para que el ladrón tire y saber si falla o no. Y para usar objetos, depende del objeto que use. Por ahí se toma una poción, entonces no hay ninguna dificultad. Pero si usa otro objeto, el DM debería tener o debería tener la dificultad del objeto si va a afectar algo o debería improvisar lo suficiente bien para que no se note que no lo sabe. Máximo López. León, quiero usar el conclave de las bestias. ¿Qué acción divertida le puedo dar a mi mascota? Saltar muy lejos. A mí me gustan los Canguers. El hechizo Time Stop. ¿Congela el tiempo en un área determinada o congela el tiempo globalmente? ¿Qué pasa si dos individuos que no están en el mismo encuentro tiran Time Stop al mismo tiempo? Vamos a leer. Time Stop. ¿Divendí? Time Stop. Tirar, detener el tiempo al mismo tiempo suena bastante difícil por una cuestión de la iniciativa que da el orden de las acciones. Según lo que dice el hechizo, vos detenés el flujo del tiempo brevemente alrededor tuyo para todos los demás excepto para vos. Y de la última línea del hechizo es, el hechizo se termina si vos te moves del lugar más de mil pies. Así que, ¿podríamos deducir que afecta a todos? No, porque si vos te alejas del lugar, esto sigue. O sea, esto se detiene. Se borra el efecto. Y si dos personas lo lanzan al mismo tiempo, ¿cómo podría ser para lanzar al mismo tiempo? No se puede usar como reacción, solo se puede usar como una acción. Si se hace fuera del juego, creo que eso ya es algo que tendría que decir el DM en el momento. Si digamos, en una situación fuera de combate, dos jugadores míos dicen, vamos a tirar, detener el tiempo a la vez. Yo les permitiría tomar las mismas acciones que podrían tomar y que cada uno esté libre. Todos los demás, excepto ellos, estén detenidos en el tiempo y ellos no. Algo así. Aplicaría las mismas reglas, solo que si es en el mismo momento, los dos están como en este estado fuera del tiempo o algo así. Pero es algo absolutamente en manos del DM del momento. Catalina Pizarro, ¿cuál es el conjuro más poderoso a niveles bajos? No tengo ni idea. En cuanto a daño, solo se me viene Eldritch Blast, pero ¿por qué es un cantrip que hace un D10? No se me ocurre otro. O sea, es el nivel más bajo y es un daño muy alto. Creería que sí. Gracias por las preguntas, estuvieron buenísimas. Nos vemos en el próximo show.